Sacaron del conventillo Un contrabando de cuero Un contrabando de cuero Patines de medianoche Marisol y cuentero Sacaron del conventillo El estil fue el caballo De la chiquilla El calvotor chiripa El cabritilla El estil fue el caballo De la chiquilla El cabritilla y sí Dos guitarristas El tañador y el novia Y un cordionista Dijo, cálcelinera Van en primera Ventilera Fuirá No 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 Gracias por ver el video.